Básicamente es una reunión de trabajo a la que estoy muy agradecido al Intendente que nos preste no solamente la municipalidad, sino su tiempo. Y además van a venir funcionarios de otros municipios a poder tener un mano a mano no solamente conmigo que soy el director del Grupo Avapro, que lo importante es que se junten con distintos funcionarios de las distintas empresas que componen el Grupo Avapro. Tanto lo que sea Leasing, como lo que sea Seguros, como ART, como NET, como Provinfondo, como Bursátil, donde ustedes tienen también un director justamente en Bursátil y que es el amigo Figal. Bueno, básicamente es una reunión de trabajo donde vamos a intercambiar en un mano a mano los problemas y las necesidades que tiene el municipio para poder enfrentar la gestión y nosotros como empresa, que somos una sociedad anónima, pero con una mirada pública, nos abocamos primero a atender justamente los municipios. Y yo como director del grupo pretendo estar más que nada en la calle, cuando lo dicen en la calle es recorriendo los municipios. No me quiero quedar en Buenos Aires en un edificio sentado porque no es lo mío. Y entonces decidí arrancar. Ayer estuvimos en Lincoln, donde estuvo el Intendente, estuvo Telechea de Ameguino, estuvo la gente de Viamonte, tuvieron otras intendencias más. Y bueno, se fueron con muchos detalles y muchas cosas para hacer que esperemos que en el transcurrir de estos 15 días se puedan empezar a satisfacer, firmar convenios, las empresas con los municipios. Y bueno, vine a eso. Y de paso a saludar a los amigos intendentes, funcionarios y a todos ustedes. ¿Cuáles son los principales servicios del Grupo Obráforo que tienen ligación directa con los municipios o que los municipios más requieren? Bueno, los seguros del personal, los seguros de automotores, los seguros de los edificios, los riesgos de trabajo con ART, también leasing para la compra de maquinarias o rodados. Tenemos, en algunos casos, la posibilidad de armar fideicomisos, son una ingeniería más complicada, pero también nosotros brindamos un servicio a través de la empresa Mandatos para eso. Bueno, en definitiva, también NET, que puede armar un servicio de bocas de pagos en lugares alejados a los lugares donde hay mayor población. Bueno, son un montón de servicios que nosotros brindamos y que por ahí los municipios o los conocen o no los conocen o no los aprovechan. Y por ahí también a nosotros escuchar nos hace mejorar también el servicio que queremos acercar. Esto está bien hablado con el presidente Jorge Macri, que es el que es director como yo, pero es el presidente del grupo y él les conteste de que tenemos que estar en la calle, recorriendo los municipios. Les quiero decir, aparte, que esta es la segunda visita que hago. Yo arranqué ayer a recorrer los distritos, así que es una experiencia nueva. Nueva, siempre recorrí como militante, yo estoy muy contento de venir acá porque vine cuando fui concejal en el 95, vine a ver la barraquia y hoy entré después de casi 20 años de vuelta al municipio. Así que, nada, voy a recorrer toda la provincia con el VAPRO y con todos los funcionarios del VAPRO que me acompañan hoy acá.